Señor nuestro Dios, te damos gracias por crearnos una comunidad cuyo refugio y certeza es Jesucristo. Señor Dios, cuánto tiempo, cuánto tiempo han esperado tus hijos. Ahora se acerca una nueva era, el final de esta época, y nos regocijamos en esto, aun si tú tienes que juzgar y castigar. Sin importar lo que pase, nosotros estamos en paz. Vivimos en tu futuro, el futuro de Jesucristo, en el gran día cuando la humanidad recibirá el Espíritu, y sus antiguas obras lleguen a su fin. Señor Dios, tu gracia vencerá sobre todos los problemas terrenales, y tu nombre será glorificado en la tierra, si solo existe una iglesia que cree y espera en verdad tu ayuda. Alabado sea tu nombre. Amén.